A más de un año de haber recibido un trasplante de riñón debido a la enfermedad insuficiencia renal que padeció, conversamos con su persona para conocer cómo va su etapa de recuperación. Se hace referencia al profesor de Educación Física, Kenzo Vladimir Araujo, quien también es árbitro de la Primera División del Fútbol Profesional Salvadoreño, que actualmente labora en la Escuela de Educación Especial del Municipio de Euselután y en el Instituto Nacional del Tránsito en el Departamento de San Miguel. Gracias a Dios por la oportunidad de ustedes también, por tomarse el tiempo. Sí, la vida te presenta pruebas. La clave es siempre confiar en Dios, sabemos que Él está ahí. Hay momentos que cuando la prueba llega uno se siente derrotado, quiere hasta pelear con Dios, pero no se puede. Al final queda de consuelo decir que Él sabe cómo nos lleva y si tenemos esa fe y esa confianza, pues salimos, tomados de la mano de Dios salimos. De igual manera el apoyo de la familia y de todas las personas que han estado ahí, como yo siempre lo dije, con una palmadita en el hombro, una palabra de aliento y uno va hacia adelante contra esas adversidades, las oraciones que la gente hizo por mí día a día. Entonces todo eso te fortalece, a pesar de las dificultades, y se sale, poco a poco se sale. Todo lo que llegó te genera buena vibra. Para seguir en la lucha, quizás antes de responder esa pregunta, decirle que uno a la par tiene su familia. Tengo un chiquitín, yo en ese momento tenía siete años, era el día a día mi inspiración. Yo lo veía a él y decía, bueno, hay que hacer la lucha porque este chico me necesita. Como todo padre, uno quiere ver crecer a sus hijos, que se preparen y sean personas de bien. Y creo que vamos a llegar a esa etapa también y no nos vamos a querer morir tampoco, porque para eso no nos hemos preparado, pero al final Dios sabe cómo nos lleva. Y sí, decirles, al menos en mi persona, pues pensaba yo de que la gente no se dé cuenta, en el sentido de quizás no generar lástima para los demás. Uno así lo piensa, pero a medida va avanzando esto, es una enfermedad bien difícil. La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa que te va matando día a día. Entonces yo lo manejé al inicio solo con la familia, luego por medio de un pariente, Lázaro Araujo, que también es maestro, me dice, mira, la comunidad está preguntando por vos, no te ve en la escuela, no te ve en la calle, no te ve en la cancha, ¿qué pasa? O sea, te pregunto, me dice, porque al dar a conocer esto puede ser de mucha ayuda. Y así fue. Cuando la noticia se da, fue una bomba, pues, en verdad, la gente no creía, especialmente aquellas que conocen mi estilo de vida, ¿verdad? Gracias a Dios nunca he tenido problemas de licor, de drogas o cualquier otra sustancia. Gracias a Dios no he trabajado en agricultura, que se supone que son las causales, ¿verdad? Que provocan la insuficiencia renal, pero, como lo dije anteriormente, Dios sabe cómo nos lleva y ahí vamos. Y sí, la ayuda fue grande, ¿verdad? Como les dije, no necesariamente solo la parte económica, también en la parte emocional, eso te ayuda. A ir saliendo, yo decía, y como es posible que la gente está ahí, entonces yo tengo que hacer la lucha también para salir de esto, siempre tomado de la mano de Dios y confiado en Él. Las pruebas y adversidades le han llegado en diferentes etapas de su vida. Aún así ha venido superándolas, no por su propia cuenta, sino por la misericordia de Dios que siempre le ha concedido al ser humano y Él dice valorarlo. ¿Hubo trasplante para usted, profesor? Sí, gracias a Dios, esa fue una de las claves, ¿verdad? Para superar un poco la situación difícil, se logró el trasplante, ¿verdad? Como lo dije yo hasta el inicio, Dios es bueno y siempre lo digo y lo mantengo. Apareció una persona, pues, y yo lo recalco y digo, es un ángel que Dios me puso, porque es una persona que yo nunca la había tratado. Uno cree que tal vez el familiar más cercano, o el amigo más cercano, pero en este caso era una persona que yo nunca había tratado. En verdad, cuando la veo, una sorpresa. Llegamos al acuerdo desde que iniciamos, una persona muy decidida, era una muchacha de 21 años en ese momento, entonces muestra de ella que siempre que íbamos a los chequeos, me decía la doctora, esta cipota tiene, me decía, la de un hombre. Entonces, y ahí está, ¿verdad? Se logró, gracias a Dios, los dos estamos muy bien. Hasta este momento ya vamos rondando los 21 meses después del trasplante y todo ha evolucionado muy bien, ¿verdad? Así que, gracias a Dios estamos contando la historia, unos días más de vida y eso es ganancia. Gracias a Dios siempre me mantengo en la docencia, ¿verdad? Estoy acá en la Escuela de Educación Especial desde el 2018, en el área de la educación física. Este año voy a asumir el rol también de subdirector en la institución. Y de igual manera estoy en el Instituto Nacional del Tránsito desde el 2001, ¿verdad? Por ahí nos fuimos un par de días a descansar, pero luego se solventó el problema que se había anunciado por ahí y regresamos. Ahí estoy de nuevo en la institución y por el momento todo bien, ¿verdad? Y lo otro, pues de ahí de repente también el arbitraje, pero ya en menor escala, fútbol rápido, fútbol sala, ya el clima está más tranquilo, las canchas son más pequeñas, lo haces con otro compañero, entonces no hay mayor exigencia o mayor desgaste físico. Ahí que ahí estamos para que no se nos olvide el silbato. ¿Cómo no? El mensaje que dejaría la población en general, y le digo esto porque usted es un testimonio de vida allá. Sí, la verdad, pues primero, como lo dije al inicio, confianza en Dios. Él es bueno, Él sabe cómo nos lleva. Este, yo puedo recomendar tres cosas. Una de ellas es que los chequeos médicos son muy importantes. Tenerlos ahí periódicamente, ¿qué? Cada tres meses, seis meses, o máximo una vez al año. A mí eso me pasó factura, porque uno cree que su estilo de vida es más que suficiente, ¿verdad? Y pues, como decías, enfermedad no te da síntomas, pues ahí íbamos tranquilos. Cuando vino a resultar, pues fue fuerte, ya tocaba que ir a la máquina. Y lo otro, pues eso, ¿verdad? Que si ya el médico te indica ir a la máquina, hay que ir, porque lamentablemente nosotros, a través de la cultura, la sociedad misma nos encargamos de meter ese miedo. Que si llegamos a la máquina, el cliente se va a morir. Y no, ¿verdad? Lo que hace la máquina, la función que hace la máquina, es la que ya no pueden hacer los riñones. Entonces, al final, la máquina lo que va haciendo es limpiándote el organismo. Y ahí vas, ahí vas, vea, claro, hay un cambio en el estilo de vida completamente diferente, ¿verdad? La alimentación es una, el medicamento, y estar ahí al pendiente, ¿verdad? De cumplir ese proceso, ¿verdad? De la hemodiálisis, esas me tocaron a mí. Estuve 15 meses en San Miguel, ahí en el Hospital San Francisco. Gracias a Dios, como yo siempre lo he dicho, pues lo de la docencia me ayudó también, porque si no hubiese existido un futuro, un servicio médico, o un seguro médico, perdón, hubiesen sido más difíciles las condiciones. Pero si corresponde ir a la máquina, yo recomiendo que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque eso ayuda, porque conozco mucha gente que decidió no ir, al mes se murió, pues. Entonces, la máquina es una esperanza para seguir viviendo, ¿verdad? Y lo otro, igual, ¿verdad? A través de la cultura, son mitos que nos metemos nosotros, que si alguien dona un órgano, se mueve. Bueno, o sea, ya se arruinó la vida, ¿verdad? Ya no va a desarrollar con normalidad, si es una mujer ya no va a poder salir embarazada o dar a luz. Y eso es falso, pues porque, bueno, hay muchos casos. Yo reitero lo de mi donante, está tranquila, está completamente bien, no hay ningún problema. Incluso está trabajando, recién culminó sus estudios de bachillerato. Y la vida, pues, para ella y para mí, gracias a Dios por el momento, sigue bien, ¿verdad? Sigue normal. No tiene cómo pagarle a Dios por concederle la vida, por permitirle una esposa, hijos y una familia extensa, como también a la joven que no dudó y de manera voluntaria y consciente le hizo el donativo de uno de sus riñones para ayudarle en su recuperación. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Guargueta.